Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. La gobernación de Arauca logró más de 3 mil millones de pesos en alianzas productivas para la paz en el año 2017. Con estas 7 alianzas productivas para la paz, cerca de 300 familias se beneficiaron en el departamento de Arauca. Hemos hecho unas gestiones ante el Ministerio de Agricultura en torno al proyecto de alianzas productivas. Queremos resaltar que durante la historia del departamento de Arauca tan solo se habían firmado 9 alianzas. En el transcurso que llevamos desde el gobierno humanitario del desarrollo, podemos contar con la firma de 16 alianzas con el Ministerio de Agricultura que van encaminadas al fortalecimiento de los diferentes renglones productivos como son cacao, asistencia técnica, leche, miel de abejas y plátano. Según el Secretario de Agricultura Departamental, este trabajo se ha hecho con todas las agremiaciones de esta región del país. Es un trabajo conjunto con las agremiaciones que se han venido fortaleciendo en el departamento de Arauca. Es importante resaltar que aquí ellos son los que juegan un papel protagónico importante porque se mide dentro del consejo que se maneja a nivel técnico la estructuración de cada agremiación. Se hacen unas convocatorias públicas donde se presentan las propuestas y se hace una evaluación y de esa evaluación se le dan unos puntajes para poderlos calificar porque esta es una convocatoria a nivel del país. El trabajo que viene realizando la Secretaría de Agricultura se han venido fortaleciendo las agremiaciones. Nosotros, con el trabajo que se ha venido realizando desde la Secretaría de Agricultura, con todo el equipo técnico que tenemos, estas asociaciones se han venido fortaleciendo y en base a eso tenemos los resultados. Ellos generan un número importante de familias beneficiadas, eso es lo que el doctor Ricardo Alvarado siempre ha querido, que los proyectos y los recursos que se destinen no vayan de manera individual sino que vayan a fortalecer a un gremio colectivo. Por eso las asociaciones oscilan entre 25 hacia arriba del número de familias que están siendo fortalecidas en este momento. Los recursos de esta alianza son del Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Arauca. Los recursos son colocados, una parte por el Ministerio de Agricultura, otra parte por la Secretaría, por la Gobernación de Arauca. En algunas ocasiones tenemos el respaldo en menor cantidad de las alcaldías municipales, pero también los agremiados de las asociaciones colocan parte de su esfuerzo en bienes y servicios y también hemos encontrado unos aliados comerciales en el departamento que han venido también colocando algunos recursos para hacer todo ese engranaje y poder encontrar el punto de equilibrio y cierre financiero para que estas alianzas sean hoy en día una realidad. Las alianzas productivas del año 2016 están en ejecución y son aproximadamente nueve que tienen sus respectivos recursos y las del 2017 están en la etapa de financiación. Las del 2016 ya están en ejecución, son alrededor de nueve alianzas en el 2016 que están ya todas con los recursos y estamos haciendo la ejecución en campo. Las del 2017 estamos en la etapa ya de finalización, estamos esperando algunos trámites pertenientes, pero podemos decirle con tranquilidad que esas diez alianzas que tenemos desarrolladas en el 2017 sean una realidad para las asociaciones que vienen haciendo este ejercicio. Proyectos como miel de abejas, transformación de leche, asistencia técnica, panela, ganadería, piscicultura y cacao, algunos de los productos que se trabajaron a lo largo del 2017.